Oye, Meca Wolf, demostrando ese gran estilo y a pesar de que se te ve el estilo muy recio, el público te ovaciona y te quiere. Pues eso es así, el público mexicano siempre ha sido muy muy bueno conmigo, siempre me han apreciado, me han expresado su odio y su cariño a la misma vez. No es fácil ganarse a la gente de México, pero aquí estamos, soy de los pocos luchadores que sigue visitando México función tras función. Esta vez estoy una semana extra aquí con el Consejo Mundial de Lucha, hoy estamos aquí, mañana en Guadalajara y el viernes estaremos en la Arena México. Sorpresivo porque no estabas programado en la Arena Puebla y sin embargo, ¿qué lucho no no das hoy? Muchas gracias, muchas gracias por eso, ese siempre ha sido mi meta, donde sea que yo pise, dar las mejores luchas, las mejores entrevistas. Yo siempre he dicho que fuera y dentro de ese ring soy el mejor libra por libra, kilo por kilo, lo sigo demostrando en todas las funciones, lo demostré en el Grand Prix, lo demostré en la última semana que estuve aquí en el Consejo Mundial de Lucha y lo voy a seguir demostrando por los años que sigan viniendo. ¿Qué experiencia te deja hablando del Grand Prix Internacional? ¿Qué te deja? Me deja una experiencia de que se sintió la unión entre el equipo de Estados Unidos, la fuerza está la unión, no, con la unión está la fuerza, como se dice por ahí. Me siento muy orgulloso de ser de los dos luchadores puertorriqueños que representamos a Puerto Rico en el Grand Prix. Fui de los últimos cuatro de nuestro equipo que eliminaron, así que llegué bastante lejos, eliminé a un pilar muy fuerte también, que es el Diamante Azul. Y hoy seguí con mi racha de victorias, aquí seguimos metiendo mano en el Consejo Mundial de Lucha, esta noche me llevé la victoria y por ahí van a seguir muchas victorias más. ¿Hoy hay planes para que puedas quedarte una temporada larga en México? La meta es esa, quedarme una temporada larga en México, como ya ustedes saben, formo parte de The Crash, ahí es donde normalmente hago campaña en México, en Tijuana. Pero si se diera la oportunidad de estar aquí en el Consejo Mundial de Lucha a tiempo completo, definitivamente sería una de mis metas. Es algo que siempre he luchado y algo que he soñado y espero que ya suceda muy pronto. ¿Qué diferencia hay entre la gente The Crash y la del Consejo Mundial de Lucha Libre? Es el mismo país, pero son públicos diferentes. Sí, son públicos diferentes como tú dices, porque es un público que es completamente, no sabe quién era yo, ¿no? Hasta hace unos meses y todavía se me está haciendo, como se dice, como cuesta arriba, tratar de demostrarle al público de aquí de México quién es Mecha Wolf. Entonces seguimos echándole muchas ganas, en cuestión una de las diferencias es que allá ya me conocen mucho más que acá. Entonces acá como uno dice, pues ahora tengo que echarme a la gente en el bolsillo, como se dice por ahí, y creo que estoy haciendo un muy buen trabajo. Siendo luchadora internacional Mecha Wolf, ¿cuál considerarías tú que es el estatus de la lucha libre puertorriqueña? Ahora mismo la lucha libre puertorriqueña está subiendo de una baja muy grande, ¿no? Entonces la lucha libre puertorriqueña siempre ha sido como una montaña rusa, suben, bajan, pero nunca se mantienen estables ni abajo ni arriba. Ahora mismo la lucha libre está en ese periodo donde están subiendo de nuevo la montaña rusa, y esperamos que ya pronto se dé un poco mejor para que sigan visitando luchadores de alrededor del mundo y llenando las canchas allá en Puerto Rico, porque de verdad la gente lo necesita. ¿Te consideras uno de los máximos exponentes de Puerto Rico en la lucha libre? Definitivamente. Ahora mismo, libra por libra, kilo por kilo, no hay luchador puertorriqueño que se me pueda parar de frente aquí en México ni en ninguna parte del mundo. Cuando yo lo digo, cuando yo digo eso, lo creo y lo sé y lo demuestro. Noche tras noche, día tras día, sea aquí en el Consejo, sea en The Crash, sea en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, donde sea que yo me paro, la gente sabe que Mecha Wolf for 50 es sello de una buena lucha, simple y sencillo. Con la experiencia que tú tienes, el recorrido a diferentes luchas, ¿tú consideras que la lucha libre mexicana sea la mejor del mundo? Y si no, ¿cuál es? Definitivamente la lucha libre mexicana para mí es la mejor del mundo porque es la lucha libre donde... Es el país donde envían a todos los luchadores de alrededor del mundo a que sigan aprendiendo lucha libre. Lo hacen en Japón, lo han hecho muchos luchadores puertorriqueños, muchos luchadores estadounidenses, canadienses, que si sigo, empiezo a nombrar personas que han llegado aquí a México a aprender y se han hecho estrellas alrededor del mundo, no termino. Ustedes los conocen muchos. Entonces para mí, como tú dices, es la mejor lucha libre del mundo, en mi opinión, es la mejor lucha libre del mundo y por eso Mecha Wolf está aquí, porque yo quiero competencia y aquí está la mejor competencia de la lucha libre. ¿Un mensaje para la afición de Puebla? Un mensaje bien grande a toda esa gente de Puebla. Esta es mi segunda vez que me presento aquí con el Consejo Mundial de Lucha y me siguen dando ese calor que me dan en todas las arenas. Sé que no soy a lo mejor el luchador más técnico, tampoco soy el luchador más rudo del mundo, pero soy un luchador que llega allá afuera y da el 100% de sí, el 110% para ustedes la gente. Así que muchas gracias por el apoyo. Hay lo malo para rato y el último en mi especie regresa definitivamente a Puebla. Esta es mi primera victoria aquí y esperen muchas más. Gracias.